y hola que tal amigos youtubers, aquí soy Nectose, continuemos con la campaña que tenemos de Counter Strike, este es el tercer episodio, estamos esta vez con Alejandro y aquí Arturo nos encuentra y aparte está Jefferson y Diego, así que saluden, hola, hola papu, hola soy el reemplazo, no había más, así le dio choque de mano a Arturo, entonces ya han reemplazado un momento, pero seguramente, hola Arturito, entra alemán, y vamos a ver si la próxima vamos a estar todos juntos, pero otra vez estamos cuatro, así que vamos a ver, seguimos en Dust, vamos a ver qué tal nos va en competitivo, y bueno, vamos a ver, siempre juntos, pero no revueltos, claro, es como el agua, el aceite, el vinagre, no sé qué otras cosas más que nunca se juntan, creo, no sé cuál, no sé, hay componentes líquidos que no se pueden juntar nunca, pero bueno, vamos a ver cómo va, algunos han mejorado, dice Alejandro, por ejemplo, que ha mejorado harto, así que vamos a ver, es verdad la mentira, el hack, dice, vamos a ver si el hack funciona, ahí está, lo vemos Alejandro dando vueltas así como loco, ¿no? como Arturo también, como Arturo, está avanzando y está que se ha vueltito por todos lados, somos polis, somos polis por si acaso, empezamos esta vez con polis, pero los anteriores empezamos creo como terros, ¿no? pero qué fue, por qué suena como un teléfono, como si hubieran llamado No sé, pero nada va bien, como que me estuvieran llamando. Están llamando a ti, ve. Mmm, qué raro. Estoy animando por Skype. Te juro, no, el Skype no suena como teléfono de esos antiguos. No sé, a ver, voy a revisar y... bueno, haré un cortecito. Son tus fanses. 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 Tus fanses. Bueno, volví y nada, no sé quién será. Cerré el internet también por si acaso, porque no volví así. Sigamos en el calentamiento, o sea que aparece... Verga. Creo que hay un hacker. Calientémonos. Me cagaron, me cagaron. Mataron lince galáctico. Lince galáctico de las Praderas. Tres headshots. Tres headshots. Tres headshots. Tres headshots. Ay, no me cagaron. No puede, te lo encuentro. No la cago tanto. No la cago tanto. Vamos. Vamos a este por... Por Branda, Nico. This is the real shit, Nico. ¿Qué? ¿Qué me dices, Diego? Por Branda. Por Branda. Ya, vamos por Branda. No, no todos. Si te deses mi lugar, eh. Es que Alejandro siempre me seguía por Branda. Siempre ha sido su rol, mate. Si tú me seguís, perro. ¿Vale? No. Están todos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ya se espaldearon a todos. Ya no estaba mal. Están cuatro o tres. Hay nada. Va a entrar ya, compañero, allá. Entra, entra, entra. ¿Qué es puntería de ver? Cuarto. Ups. Ya lo plantaron. Ahí, atrás de la cárcel. Madre mía, Willy. Disparen, después. No. No. No tenía mal. También se usa esa. Esa arma solo tiene dos cargadores. Sí. Esa pistola. Es el arma. Es el arma más inútil que creo que hay en este juego. O a mi parecer no. Nice gun. Nice gun. Nice gun. Adir. Adir. Están hablando a ti. Adir. 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 Me hallo mucho tiempo. El... They shell tu. Hay un campeón. Pánster, sí. Naruto, fue un flrago. Lejánd 합니다. Cut 94% Correna, corréna! Ve. Camina, camina. Dentro, dentro entro... Pues acá en Miami. Me caía hace otros dos. Uy, mamá de la que me trajo Eh, nooo, justo agarro la arma de mi madre Están en B ahí ¿Qué? A la izquierda, a ver si le dispara bien Detrás tuyo, creo, ¿dió? Ah, no, está bien, está bien De derecha en carro, tal vez Eh, está Bien, ya, desactiva, desactiva Desactiva, desactiva Ah, no, ya, ya fue Ya fue Ah, fue, a Bruce Puta madre No le digo a pasar Y me están llamando por ver el edéfono Bueno, tendré, haré una pausa ¿Qué, yo qué, lo matemos? Está bien, lo maté Baneábame, un día más Nektod FK Nektod FK Cayeron de medio, cuidado Si, ya güey, tú también eres gay Tengo 4 de vida, no estoy a nada No tengo nada de vida ¿Qué iba a hacer? ¡Ay no! Se carga con una paciencia Eeeeh... 25 balas inutiles Eeeeh... Eeeeh... Eo, eo... ¡Ay qué wey! Sí, 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 ahora sí, ahora es Juan Ahora es Juan Ni Artur estaría así En serio es como yo creo Permiso Eeeeh... 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 Yo soy... Ah no, se también se mueve al lado Nadie me... Todos están en A Sí, todos están en A Puta madre, me agarra por la espalda No nos he hecho Oye, ay, ay... ¿Qué más quieres? ¿Qué más te ves mierda? Nectos, muévete Nooo, le dio Parkinson Nectos, Nectos No lo puedo controlar Bueno, ¿qué fue? Están todos en A largo, en A largo, en A largo, en A largo ¿Qué quieres amigo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Ah, su madre, ya Bueno, continuemos Eh, disculpen la... La interrupción Dice... El del pedido de la mañana que me trae los maquis Se olvida de decirme que tenía que firmar el voucher Y regresó al decirme que tenía que firmar Que mal, Nectos De casi haces que despidan a fuera de tragar Oye, John no es mi curvil No me dijo en ningún momento Yo tampoco lo sabía ¡Ay, el camper en medio! Viene en A ¿Cuántos? No, medio, medio, medio Ah, en B, en B, también hay en B Están en B todos, están en B, déjame, déjame Ay, mamá, ya no tengo un camper Yo cruzo Estaba uno en suicidio Plantaron... Plantaron en A, hombre Ah... Me mató En B Si no me entiendo Conciencia de tu madre Conciencia... Puta, a ver, nos estamos sacando la jugre en esa Pero, ni modo Ah... No empezamos a perder ¿Vais esto a mí? ¿Y a rotar? ¿Ah? No, no, no Uy, izquierda ¡Al fondo, al fondo! No, yo no Se me movió, pero todo a la derecha Ahí ya fue ¡Corre! GGNX2 ¡Mate a uno con cuchillo! ¡Ay, sin ver! GGNX2 ¡Mate a uno con... Un amigo, mal jugador ¡Ay, pero mate a uno con cuchillo sin ver todavía! No sé... No más... No más... La paciencia que uno tiene... Bueno, no es mi culpa que me hayan llamado Si no, ya hubiéramos estado... Tal vez... Parejos... ¡Nah! ¿Por qué tío? ¡Pepro! ¡Matador! 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 ¡Soy el keping! ¡Qué pat... Con mi cuchillo lo maté sin ver, tal vez... No, el EPS es de ADN, pero yo tengo que prenderles eso ¡No! ¡Tamaro! ¡Está ardiendo arriba! ¡Cuidado ahí! ¡Espaldea, espaldea! ¡Ya hay persona! ¡¿Qué no tienes? ¿Me traes eso? ¡Me matan! ¡No me matan! ¡El de la derecha! ¡El de la derecha! ¡Va la vuelta! ¡Por detrás! ¡No tengo balas! ¡Entra! 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 ¡Y agarra, agarra! ¡Ay no vuelques! ¡No! ¡No te plantaron! ¡Corre! ¡Vámonos el otro! ¡Están en medio! ¡En medio abajo! El puente debajo Ahí esta, ahí esta Bien Ya, ahora entrando a la izquierda Entrando a la izquierda Tengo 9 de vida Que bugia No, no, no Don't worry Don't worry, be happy Pero a ver Que tal nos va otra vez Voy por a medio No puedo por a Me estan matando Con paint le pones en vez de 5 Le pones 2 Con paint A la mala todavía con paint Lanzo flash Lanzo flash Lanzo flash también perten Cuidado Entro con panahol Cuidado Izquierda Puta Mat Que muertes Que muertes No se, en B tal vez Sniper en A, en A, en A Viendo A El otro de Starker ahí arriba Tal vez se fue B Tal vez se fue A Tal vez se fue A No se, no se No, no he visto nada Tiremos la monedita Tiremos la monedita Lo que que Esta detrás tuyo creo Jeferson Escuche caminar por medio Ya esta Ah madre esta en el medio la ventana ya no nada, entonces debe de estar en el fondo ahí está, ahí lo hice, puerta puta madre gg gg asma al menos no voy ultimo así? ah voy ultimo, no no voy ultimo al menos no voy ultimo pero ultimo del grupo, si gg pero de la partida no mames, 1-6, que pasao? que nos esta pasando? ese pie, que? falta pie Arturo cuidado Flash hay consciencia estan 5 hueones que puta madre me van a matar p***** 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 me mato! me mato el huevon del tantris no j*** tantris huevon ala ja vah tantris huevon me mato y que fue? se quedo quieto que le paso? no sé a ver su ping ahhh Somos malísimos por el ping, ¿lo viste? La más ping es mejor A ver, Alejandro Lo mataré, no, tampoco Ni para matarlo, chinga Ah, de 7 a 1 Está bien Es hora de empatarme Bueno, ahora activamos el hack Activa el hack, activa ¿Así? Ya, ahí va, ahí va ¡No! Ok ¡Rompe la botella! ¿Qué dice? ¿Borro qué es? ¿Arraizo? ¿Arraizo? No sé qué es reizo Cuidado, sniper Ok, no sé cómo me ha dado Sí, está detrás de la pared No diga, no diga, tosande Ya, ya voy Con los dos únicos Oye, what? ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás tuyo, Diego Detrás tuyo me mató Ahí, no sé, estaba en su base, seguramente Ahí está Ahí está tu izquierdo ahí uno, tal vez Revisa izquierdo Nada ¡Muta jajaja! ¡Los 5 vivos! ¡Qué rico! ¡Oh, qué fue! ¡Los 5 vivos! ¡Algo más! ¡Muy bien, pe, jueguen, pe! ¡No me voy a jugar a todos, pe! ¡Ven, te aquí! ¡What! Oye, voy segundo, güey, no voy tercero Yo voy segundo Ah, no, voy tercero ¡Tart down forward! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los 5 vivos! 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 Nadie ve y todo eso Oh wey No joder, ya se pasó ese Pfff Ah, su madre Están en nada algunos Ah, shit El mismo camper, como mierda los volteó tan rápido No va Mta mera, eh Mta mera 5 vivos aún, eh No, hasta que nos ha pasado, que nos ha pasado Voy a peee, desmuevense Peee, desmuevense Ehh Hacks? How? You're a bad mate You're a bad mate Creo que el El tal Gonarux No entiendo que están diciendo Carajo Dice que no les escuchamos ¿Está hablando? Sí, ese sí Oh, todo el foro que es un audio Ay, me sabuchea, me sabuchea Me sabuchea Ese padre está ahí campeando, ¿sabes? No le pude dar bien Ahí está tu izquierda, Alejandro Soy un palo Soy un palo Espero como pistola Como pistola Como pistola Ahí está, ahí está, ahí está El te mató como pistola Mínimo llegamos a 5 Para que sea buen empate Ah Este es Wattish Te lo prometo En terror En terror Si sé que puedo jugar mejor Pero si es que tenemos en 5 Aunque sea, ya Podemos ganar Me voy a bajar 4 Me voy a bajar 4 A esta partida Mátate 500 Si es bonita Mata el sniper, cuidado Hay 2 Sniper 2 Sniper Ya fue, me voy a matar 2 Es que no me matan 3 Sniper 3 Sniper Carácter ¿Pero en serio? Me dispara el verde ¿Qué le pasa, wecon? ¡Mátalos! Nah Pero apúntale, man Ah shit, maté a uno de los otros Estabas acostado Me has ambocheado, me has ambocheado Estaban 2 Hay uno arriba, otro arriba, otro arriba Merche, merche ¿Se ha cubierto o lo mataste por ese? Era esto Si, me mataron entre 2 Quédate ahí Ahí, ahí Entra Ahí hasta arriba Ahí está, ahí está Puta madre, ¿En serio? Ah Sniper Fue ese sniper, caracho Tiene más posibilidad Si hubieras agachado No, no, no Cacoles la posibilidad Que justo te agaches Y la bala se pasa por encima Todo bien Oh, ya fue La siguiente la grabación Esta ya fue No, yo he dicho que voy a grabar así, perdón No pasa nada Estamos aprendiendo No, no se van a enterar Nadie se va a enterar No te preocupes La siguiente era No, 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 no ¿Y todo esto está siendo grabado? Si, el chistoso Alejandro Nada más que después va a salir ahí diciendo Él es el que dice Ah, yo no estoy diciendo en ningún momento que a mí Toma Dios, Dios Dios No puede ser 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 ya No va de tus cosas Au Ese ni siquiera lo vi No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Puta Es el tu satana que está en el infierno Uy, ¿qué ciego es este tipo? Ay, dice que no lo escuchábamos Cuando él es el que no mata nada, creo No puede ser que se mudo Mota Dice que abre por el chat Está ca... Está ca... Está ca... Está ca... Madre mía Máinca ¿Macho? Ya es mudo O le están dando convulsiones, ¿verdad? Seguramente ¿Quién sabe? Chico Máinca Hay que tener en cuenta que estamos tomados en el tope Hay un autonodo, creo Autonodo, autonodo Entra, entra, acompañador Diego, entra, coches Chalapa Bueno, las damas Muy bueno ¡No! ¡Qué! ¡Me llevo un minero! ¡Goooo! ¡Ché! ¡Ay, yo no creo que va a empezar la partida! ¿No? ¿Qué? Ok, ok, que imbécil Yo pensé que acabamos de empezar una partida Y que compres en los pistoles Se fue Es un viejo Muñoz, se muñoz A qué sea madre, de la amor Seng 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 Ya que había cambiado de equipos Por eso compré solo pistola Me bajé a uno al menos ¡Buteate mierda! Saca mi 9, 1 Vamos a ir ahí, pero la bomba está ahí Ahí está, le agarras la espaldita En ventana ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, su madre! No sé qué pasa ahí No sé a la hackbar ¿Qué pasó? No se voltea No se puede, güey, no se puede A dos nomás podemos llegar Una ganada más podemos llegar ¡Ah, su madre! ¡No! 16 rondas restantes Dicen, ¿puedo manarte? 16 rondas restantes ¿Dónde? Están en su base ¡Ay, FB! Pero ahora es así con Panadol y T A la verga todavía No Están en v ですね Mi Sniper Mi 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 Y no, esa es como, ay, esa huevada A ver, a ver, a ver A ver, donde está ese... Nadie, vamos a ver Traducción hecha por Diego Por Gonarux Mira, mira, mira No me entienden Ay, mira, acá ni nadie Aquí tampoco ¿Dónde están? Hola Alieeen Tampoco, mira El Paco con mis audífonos no se van a disparar, caracho ¿Dónde están, amiguitos? ¡Ay, uno, toma! ¡Pablo, ese disparo al aire! ¿Qué pasó? Como Daniele me come, no, como... El jefe uno Pero sí va bien Sí va bien Se va último Mira, 2-2, wey Ya, ahora sí, es hora de voltear, caracho Ah A ver si puedo comprarse a los pistoles Vamos a cagar, vamos por B Vamos por B, vamos por B Ven, 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 ven ¿Qué pistola tengo de comprar a los de 252? ¡Ah, sí! ¡Rushen! 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 No se voltea papá No, mi lag ¡No, mi lag! ¡Mi lag! ¡La madre, empezamos con lag! ¡Ve ahí acá! ¡Entra, entra! ¡P***, me entrapé! ¡Estaba ahí enfrente de tuyo! ¿Por qué no disparaste? ¡Flash! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Derecho! ¡Maldita, la fuerza! ¡Aplanta! ¡Cuidado, puerta, cuidado, puerta! ¡yn! ¡No salgas, no salgas! ¡No salgas, no salgas! Espera, mamá Espera, no salgas ¡Ahhh! ¡Puerto, puerta, puerta! ¡Ahí! ¡Puerto, puerta, puerta! ¡Ahh! ¡Puerto! ¡Ahhh! ¡Oh, tamás! ¿Dónde está todo? ¿Dónde está una bomba? Ahí... Ahí va Madre mía Willy Madre mía GG, buen play GG Vamos a perder Ok, estoy jugando muy mal ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No vale la pena hacer más Vamos a A, vamos a A ¿Por qué estos chetos van a ir a B? Corra, boludo El verde, ¿ves el verde? Que se queda como imbécil Ni los bots son Los bots se han oído una vez Mierda Todos han cruzado Ah, me ató un balazo en el ojete ¿Qué mierda? Es imposible matar con esa arma de lejos Están los disparos ¡Ah! Vale, verde No hay nada Plante Detrás, detrás, detrás Ah, estoy ahí Cuerte ¿Cómo está? ¡Ah! 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 ¡Su madre! ¡Gigi! ¡Ah! ¡Ataque nuestro compañero! Le dan arma Y le dan skin Todavía Paco el malo Todos les dan skin Todavía Eso es lo que me da cólera Todavía Ah, su madre Pero bueno Ya animó Así que Nada, espero que les haya gustado esta parte Malísima de Konde Capaz mejoramos en la siguiente Y nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau Y nos vemos en el próximo video jago Vegas a